¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo entenderías ¿Vos también con eso? Ya le dije, se activa con nuestro amor y nada más Te quiere matar, ¿no? Es así Ya es... Me gustaría una despedida ¿Sí, mi amor? ¡Pesala! ¡Pesala porque muere Mar! ¿Qué crees? ¿Y? ¡Pesala! ¡Ya estés! ¡Te lo advertí, cielito! ¡Te lo advertí! ¡No! ¡No! ¡Pesala! ¡Pesala! A ver, el noble Suplíjame de vosotros ¡No, abuelo! ¡No te fuente así que cumplo mi sueño! ¡Tono! ¡Nicolás! ¡Se acabó, abuelo! ¿Tono? El mundo Es demasiado chico Para nosotros Adiós ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Mi hijo está muy bien Tiene seis aires Lo tenés secuestrado, Fernando No estás secuestrado Está pasando un día de campo Con mi mujer y conmigo ¿Qué vas a hacer? Lo voy a criar Le voy a contar que el avión Que me traía de vuelta Se cayó Seguramente va a llorar Mucho Pero ahí vamos a estar Mi mujer y yo Para consolarla Mi amor Concederle La patria potestad A la señora Karla Kosovsky Y al señor Marcos Se me acaba la paciencia ¡Va, abuelo! ¡Dale! ¡Acá estoy! ¡Dale, cállate conmigo! ¡Socándome, mamá! ¡No, no me servís! Quiero a mi hijo ¡Ándate, vámonos ya! ¡Sinete, loca! En tanto, el padre adoptivo Podrá ¡Hanme claro! ¡Escúcheme! ¡Escúcheme claro! ¡Usted! No sé nada más De lo que le dije Y no le diré más nada No entiendo qué pasó No entiendo Tiene pulso Respira, está vivo ¡Está vivo! ¡Vuelo de terribles! ¡Vá, te quito! ¡Bajá, bajá el lado! ¡Tiro le lo vas a terminar con un tiro! ¿Qué te pasó, lejales? La vida del jubilado No es tan aburrida Como algunos creen Ya va a estar bien ¿Estás seguro, Jasper? Mira que lo partió en medio de un rayo, ¿eh? Salió de oro rojo y lo tumbó ¿Qué es lo que está pasando? ¡Ya no escucha cuando le hablo! Ya le dije que el reloj se defiende solo Despreocúpese del reloj, ¿quiere? Y proteja la llave A propósito Feliz cumpleaños A ambos A mí me puede dar un antiflamatorio Porque tuve un día muy difícil Me golpeé mucho Vayan a festejar Yo me ocupo de este hambre Gracias Eh, no No, 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 no No, Nacho, basta No, no da No ¿Qué pasa? Ya me vas a decir que no No querés estar conmigo Que no me amás Lo cierto día me dijiste Ey, no me asustes, che No No, es que Por ahí te suena medio tonto Si te lo digo, pero ¿Y que necesitas un tiempo? ¿Es eso? Sí Sí, es Es eso Ok No te enojas No No Mi amor, ¿cómo me voy a enojar? No, para nada Pero Bueno, no sé Mirá, si sale mal un par de análisis Ponele y yo Palmo Y me voy para arriba Sin tenerte una vez Yo me muero No jodas con eso, Nacho Estás loco No me digas Bueno, es un chiste, no sé Para romper el hielo Quédate tranquila No te vas a liberar de mí tan fácilmente Hola ¿Qué haces, man? ¿Todo bien? Sí Sí, está acá conmigo ¿Con quién más? Ok Ok, yo le digo Los chicos dicen que No te puedes perder de algo Escaparé contigo por el mundo Al fin inseparablemente juntos Seremos como el mar y las estrellas Unidos en un solo corazón Somos gruesos No era que te ibas No No era que me ibas a dejar que disfrute de Julia y Tiago ¿Qué pasó? ¿Para qué volviste? Vine a escucharte ladrar Mar Mar Espera Mar, Mar ¿Me firmarías, por favor? Dale, me firmamos un autógrafo Lo que quieras Lo que quieras ¿De qué nombre te llamas? Erick Te pongo para Así, para Lo que quieras Bueno, acá Para Ahí está Ahí está, bueno Buenísimo No me voy a decir que me des un beso Sí No, no, no Un beso en serio Dale, un besito Dale, un besito Dale, asaltame, dale Un besito Asaltame porque... Hola, hola, hola 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 ¿Qué pasó? Harper me dijo que te traiga esto ¿A vos te parece? Todo de festejo y yo acá, tal ¿Pero qué fue lo que pasó? No entiendo No, estaba practicando un truco de escapismo Me salió mal ¿Esa estás? Sí Pues es que estoy tan contenta, ¿no? Con el cumple de Nike La verdad es que estoy feliz Que de paso, cañazo, te cuento, por si no sabés Que él sí Sí, sí Es el padre de mi hijo Y vos no ¡No, no! ¿Te queda claro? Por... Nada Por si no te queda claro Qué bárbaro, ¿no? Qué épocas Las nuestras, ¿no? Las cosas que hemos hecho nosotros juntos Que me gustabas tanto, ¿no? Eras tan... Tan salvaje Marlina ¿Sí? ¿Qué te parece si me desatás y volvemos a gustarnos como antes? No, 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 no Marquis, yo, yo te parezco muy bólida ¿Vos eras tan oscura? Me gustabas tanto Lo que pasa es que yo también era oscura Entonces, compatibilizamos Que era bárbaro Querés juguito Me enteré Me enteré que amenazaste a Cielo y a Nike Y tengo algo que decirte Le llegas a hacer algo Y yo te juro por la vida de mi hijo Que te mato Yo no soy solo carita de bólida, ¿eh? Haceles algo Y me vas a conocer Tomá Tomá el juguito que está fresco Tomá el jugo Marlina Gracias.